Noticiero Verevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Según especialistas, la violencia contra la mujer es progresiva, porque a medida que pasa el tiempo se va incrementando la violencia. Una de las características más importantes de una mujer maltratada es el cuadro depresivo, y es aquí donde el apoyo terapéutico es fundamental para que pueda empoderarse, denunciar y defender sus derechos humanos. Hay una primera fase donde el hombre comienza con descalificaciones, tratos humillantes, palabras obscenas, ofende, degrada a la mujer, la ridiculiza en público. En una segunda fase el hombre ya llega a la agresión física como tal, que son los golpes, los empujones, los jalones de cabello, las patadas, heridas con armas blancas. Luego llega una tercera fase donde hay un aparente arrepentimiento del presunto agresor, se habla de un aparente arrepentimiento porque no está en el fondo arrepentido. Nuestra historia de hoy se trata de un noviazgo de 12 años con un hijo de 7. Justo en el momento en que la relación estaba deteriorada, la víctima sale embarazada. Pero si habían ataques de celos, sabes que lo hacían estallar verbalmente, había insultos, había amenazas, o sea, todo empezó como por celos. Me revisaba el teléfono, me llegó a romper dos teléfonos, me golpeó con almohadas, me daba patadas, o sea, sí hubo agresión física. Cuando quedó embarazada, lo primero es negar que ese hijo fuera de él, acusarme de prostitución, que no era mi caso. Entonces, quería evadir la responsabilidad de ser padre. Y eso me llevó a llevar mi embarazo sola. Muchas mujeres les cuesta, o sea, enfrentar que son víctimas de violencia por la parte social, porque no quieren que su familia se entere que son víctimas de violencia. La familia de la víctima comenzó a decirle que terminar esa relación... 12 años de relación, ¿en qué momento te das cuenta que ya la situación se está escapando de las manos? Ves que estás enamorada, que te confundes, tienes sentimientos hacia la persona, pero a la vez no estás plenamente con él, porque hay estos problemas. Es importante resaltar que existen defensorías que se encargan de hacer terapias al hombre agresor para cambiar la conducta, pero debe existir siempre la voluntad de hacerlo. Hoy, su hijo se encuentra en terapia psicológica y su expareja tiene medidas de protección. Pero recuerda que debes dar el primer paso, que es la denuncia. Desde Noticiero Benevisión te decimos, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya.